Ay, de veras que este me trae bien enojada. ¿Quién? Javi, le dijo que se ponga a trabajar ya en una de las empresas que tenemos, pero está con que quiere trabajar primero en algo diferente. Ay, pero ni siquiera él sabe lo que quiere, ¿eh? Me imagino. Digo, al menos estas vacaciones que haga algo de provecho, ¿no? Pues sí. Bueno, mamá, ahora sí ya me voy con Artura al local. Claro que sí, mija, los veo al rato. Bueno, ¿y ahora estos a dónde se están yendo de vagos? No para nada, no se van de vagos. De hecho, estoy muy orgullosa de ellos porque acaban de poner su negocio. ¿Su negocio? Ajá. Vaya. ¿Estás segura de que es de ellos? Sí, ahorraron mucho para poder ponerlo. ¿Y de qué es? Venden ropa, los diseños de Rachel. Oye, ¿y no necesitarán vendedores? No lo creo. Ambos lo manejan muy bien, aparte acaban de abrir, así que no creo que haya necesidad. Acéptame a Javi. ¿Cómo? Sí, ya que anda con que quiera un trabajo diferente, acéptamelo ya. Oye, ¿les va a ayudar un montón? Las ventas van a llover. No lo sé, tendría que decirle a ellos. No es mi negocio, acuérdate. ¿Sabes qué? Yo misma lo hago. No te preocupes. Y es por eso que necesito que me hagas este enorme favor. Voy a platicarlo con Rachel. No, no, pero ella es más cerca. Por eso te estoy llamando a ti. Tú y yo nos llevamos mejor que ella y yo. Ella no va a querer aceptar. Ándale, hazme ese pequeño favor. Soy tu tía. Voy a platicarlo con ella. Claro. ¿Qué pasa? Javier, ¿qué crees? Ya te conseguí trabajo con tus primos. ¿Qué? Sí, en su nuevo negocio de ropa. Empiezas mañana. Ándale, hazles ese favor. Demuéstrales que sin ti no van a vender nada. ¿De qué estás hablando? Uf, ¿no que estabas duro y dale con que querías un trabajo diferente al de nuestras empresas? Pues ya te lo conseguí. Ya, mañana vas con tus primos. No quiero ser vendedor. No, bueno Javier, no me vas a hacer esta grosería ahora. Ma, yo solo quería descansar estas vacaciones. Sí, ya lo sé, pero es para que vayas aprendiendo. Voy a hacer lo que pueda. Claro, claro. ¿Es en serio que le dijiste que sí a mi tía? Es por Javier. Él no nos lo pidió y eso es lo que me preocupa. No creo que pase nada. Todo lo que tenga que ver con mi tía es un problema, Arthur. No va a estar ella aquí, no seas exagerada. Bien, pero en serio que la primera que haga algo malo no me voy a atentar el corazón, ¿eh? Va a ser como cualquier otro empleado. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en el local con tus primos? Nah. ¿Pero por qué? Me corrieron, pero por mí perfecto. ¿Qué? Sí, la verdad es que no hay problema. Les agradezco que lo hayan hecho. Acabamos en buenos términos, ¿eh? No te preocupes. Eh, bueno, si me permites me voy a mi cuarto. No, bueno, ¿cómo se atreven a correr a mi hijo de su tienducha? No, esto no se va a quedar así. Estos buenos para nada me van a huir. Ay, por favor, no vayas a ir a hacer un escándalo a... ¿Mamá? ¿Se puede saber por qué fregados corrieron a mi hijo? Una disculpa, permítame, por favor. Tía, ¿podrías dejar de hacer un escándalo en nuestra tienda, por favor? Gracias. Pero por supuesto que no. ¿Por qué corrieron a mi hijo? Tuvimos que hacerlo, no estaba ayudando para nada. ¿De qué estás hablando? Estoy segura de que en estos días vendieron más que en toda su vida. No, mira, mi primo se la pasaba hablando en los vestidores por videollamada con Jennifer, no atendía a los clientes, de repente comía fuera de las horas de almuerzo y de hecho llegó a manchar algunas prendas. Eres una mentirosa. No contesta llamadas, ya le explicamos como mil veces cómo funciona el sistema y simplemente prefiere no prestar atención, se equivoca con el cambio de los clientes. Es un desastre. ¿Cómo te atreves a...? Y no es que no lo queramos o le queramos hacer el feo. No, él nos cae muy bien, es solo que no dio una en ese trabajo, ni modo. Ni siquiera le dieron la oportunidad. Literalmente le dimos la oportunidad. Es más, él mismo nos confesó que no quiere trabajar aquí, no le interesa, así que todos ganamos. No, me parece pésimo que se atrevan a correr a mi hijo. ¿Qué le sucede? Es su primo. ¿Y? No pueden despedir a un familiar. Es como cualquier otra persona. No, claro que no, es su primo. No puedo creer que le hayan hecho esa falta de respeto. Él nos dijo que no le interesa trabajar aquí. Rachel, pueden bajarle, los clientes se están asustando. Lo siento, tienes razón. Por favor, diles que todo está bien. Es increíble su egoísmo. Claro, abren su primer y seguramente único negocio en toda la vida y en vez de apoyar a los miembros de la familia, prefieren acapararse todo para no compartir las ganancias. ¿De qué estás hablando? Bien saben que mi hijo todavía no tiene negocios propios, pero van a ver, cuando los tenga, se van a sorprender de su éxito. ¿Y qué creen que va a pasar? Cuando fracasen con todo esto, estos sueños que tienen, van a llegar de rodillas a pedirle trabajo. Y es ahí cuando yo le voy a recordar el pésimo trato que le dieron aquí. En serio que estás muy mal de la cabeza. ¿Qué? No, es que en serio, tú llegas a límites muy, muy impresionantes. Das terror. Te voy a pedir muy amablemente que salgas de mi negocio si no quieres que llame a la policía. No te atreverías. ¿Quieres ver que sí? ¡Basta! Javier. Javier. Mamá, ¿qué te pasa? Vine a defender tu honor. No necesito que defiendas nada. Qué vergüenza que vengas a hacer tu show una vez más acá con mis primos. No voy a permitir que le falten el respeto a mi hijito adorado. No fue una decisión solo de ellos, ¿ok? Yo también me quise ir. No quiero trabajar ahora. Quiero un tiempo antes de empezar a aprender acerca de las empresas de papá. ¿Por qué no lo entiendes? Ya vámonos. Solo me viniste a dejar en vergüenza una vez más. Perdón, prima. No quería ocasionar problemas. Ni me preocupes, ya estoy más que acostumbrada. Perdón, ¿sabes? ¡Suscríbete!